Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy vamos a intentar grabar una canción con el nuevo Cable Next, que está hasta el día de hoy, hasta la fecha de este video. Todavía está gratuito, de manera de demostración, de manera anticipada, antes que ya salga su lanzamiento final y, bueno, esté disponible a un costo que todavía no sabemos cuánto va a ser. Recordemos que esto es la evolución del Cable de BandLab, pero en su versión resumida como para recién empezar a trabajar con software de producción musical. Así que el día de hoy lo vamos a poner a prueba para ver si nos permite grabar una canción y qué tan fácil o qué tan difícil es hacerlo con este programa. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos al video! Ok, aquí tengo entonces el software abierto, es el Cable Next. Y lo primero que tendría que hacer es configurar, ir a las preferencias para configurar todo y que esté listo para poder trabajar. En la parte de audio voy a indicarle, bueno, el driver está correcto, el micrófono, quiero que sea el micrófono USB. Y la salida, bueno, por cuestiones del video voy a dejar que sea la salida múltiple. Ok, esto ya está listo y voy a cerrar. Voy a dar la indicación de compás, esta canción va a ser una zamba en 6 octavos. Voy a escuchar el metrónomo. Ok, aquí tengo configurado entonces lo que es mi metrónomo. Voy a crear pistas para poder grabar. Voy a crear primero una pista de audio. Hola, 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 hola. Ahí ves que está sonando ya. Y voy a grabar primero, en una primera instancia, mi guitarra para que sea la base donde voy a cantar y después agregar los demás instrumentos. Cuando creo la pista ya viene preparada y armada para grabar, pero por las dudas este es el botoncito que prepara y arma la pista para grabar. Y luego tengo que darle al botón aquí rojo para que grabe y va a empezar a grabar. ¡Gracias! 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 Ok, ahí tenemos entonces lo que es la pista de la guitarra. Vamos a tratar de escucharla. Lo que sí noto que hay muchísimas cosas que tendría que arreglar dentro de lo que es mi interpretación. Y lamentablemente este programa no me va a permitir hacer lo que vendría a ser un warp o una edición de esos momentos donde toqué mal. Lo único que podría hacer es destrabar la rejilla, cortar en alguna parte muy marcada donde me haya equivocado y, bueno, ir moviendo el track para acomodar esos golpes. Porque, bueno, en este caso no posee esa clase de edición. Pero, bueno, continuemos. Vamos a agregar otra pista. Y en este caso voy a agregar la voz. Has de volver a dormir, a descansar en mi pecho. A sonrojarte en un beso, mi bien, para escuchar mi canción. Que las estrellas vinieran aquí, para escuchar mi canción. Igual, lo mismo con algunos errorcitos, con algunas cuestiones, pero que no voy a poder editar mucho porque aquí no me permite hacer una edición tan fina de estos procesos. Podríamos seguir agregando más instrumentos, pero quiero dejarlo sencillo como para hacer una primera grabación y vamos a ir a la parte de la mezcla de los efectos. Si quiero agregarle efecto a una pista, pues simplemente aquí en el inspector del track voy a hacerle clic aquí donde tengo este ícono de añadir efecto. Y tengo todos mis plugins que ya tengo instalados en mi máquina, pero vamos a dejarlo sencillo por ahora y vamos a utilizar los que ya vienen incluidos con BandLab. Donde puedo, por un lado, agregar efectos individuales en la pestaña de efectos. Y por otro lado, puedo ya ir a lo que son las cadenas de efectos, donde ya tiene un grupo de efectos como presets preestablecidos para ciertas situaciones. En este caso, como es una guitarra acústica, vamos a probar el preset de guitarra acústica. Todo junto suena así. Comparemos sin los efectos. Más allá del control de lo que es la frecuencia, la ecualización, yo creo que está bien para empezar. Vamos a probar si tenemos la misma suerte con el track de la voz. Vamos a cargar aquí una cadena. Vamos a buscar alguno que sea de voz. Vamos a probar este. Voz alta. Vamos a quitarle todo. Compresor. En un arrullo y un cuento. El ecualizador. Aunque no quieras salir. Y el reverb. Siempre se escapa un voz de sol. Un poquito menos el reverb. Y aunque en mis brazos te acuesto bien. Si lo quieres, lo siento. Yo creo que para empezar o para alguien principiante, esto te viene súper bien, porque ya tienes como una especie de preset para que puedas empezar con esto de la mezcla y de tener una canción relativamente digna, presentable, con lo básico y lo indispensable. Me gustaría ver cuál es el ecualizador que trae incorporado este programa. Vamos a buscar aquí EQ. Y tengo un EQ de tres bandas, un EZ EQ y un ecualizador gráfico. Este EQ de tres bandas es graves, medios, agudos. Y bueno, te muestra aquí cuál es el corte de los medios, o sea, dónde están focalizados los medios, donde puedes seleccionar dónde va a quedar la frecuencia de los medios. Aún así, no estoy viendo cuál es la frecuencia de los demás, así es que es como un ecualizador muy sencillo que no me deja mucha información. El STQ, vamos a ver que tiene un high pass, la frecuencia del high pass, una ganancia, un ancho y un low pass, nada más. O sea, tiene los cortes del principio y del final y tiene una sola banda paramétrica para trabajar. Quizás es muy quirúrgico eso y para una sola cuestión en particular. El ecualizador ya de diez bandas es algo un poquito mejor, aunque están las bandas fijas, están los hercios, y lo único que vas a hacer, como en todo ecualizador gráfico, es subir o atenuar ciertas bandas. Sacándole ahí un poquito de medios a la guitarra, pues ya queda mejor con la voz. Hasta ahí la tengo la guitarra muy presente todavía. Y quitándole esas frecuencias como que le da más espacio a la voz. Suena más limpia. Ya le puedo recuperar el nivel que le quité. Brillos también le quitaría un poquito para que no compita con la voz. Veamos si hay algún preset como para pre-masterizar esto. No soy muy conocedor del programa, pero veo que muchos están abocados a estos presets a efectos individuales. Así que si te toca hacer un master, te lo va a tocar hacer manualmente. Bueno, como corresponde, obviamente. En que, por ejemplo, incluiría este EQ gráfico. Añadiría un compresor. Y si tuviera un limitador. Descansar en mi pecho. A sonrojarte en un beso, mi bien. En un arrullo y un cuento. A sonrojarte en un beso, mi bien. Presescapa un bosque. Esa es una técnica muy fácil de trabajar. El tema de no utilizar un solo compresor, sino utilizar varios compresores para ir trabajando en cada uno algo diferente. Y con distintas capas de profundidad. Para que nunca sea una compresión tan agresiva. Descansar en mi pecho. A sonrojarte en un beso, mi bien. En un arrullo y un cuento. A sonrojarte en un beso, mi bien. En un arrullo y un cuento. Y aunque en mis brazos te acuesto. Así lo quieres, lo siento. Y aunque en mis brazos te acuesto. Mi bien. Así lo quieres, lo siento. Ok, y eso es lo que podríamos hacer con este programa en una primera instancia. Como ves, no tiene herramientas de análisis. No tengo un analizador espectral como para revisar las frecuencias. Así que te pido mucho el oído. Tampoco en los compresores veo un nivel de compresión. No estoy viendo cuánto estoy comprimiendo. Así que también tengo que escuchar con el oído para saber hasta dónde está bien la compresión. Como te dije, tampoco puedo hacer unos procesos muy especiales en el audio. Tengo que grabar muy bien de entrada porque no voy a poder arreglar los errores de tiempo que tenga. Solo si me pongo a cortar pedacito por pedacito del audio. O sea, no puedo hacer warp. Pero vamos que la empresa lo promociona como eso. Como el primer escalón para la producción musical. Y que obviamente también trae muchos otros recursos que no hemos explorado. Y que espero que si te gusta el análisis que hacemos en este programa, podemos explorar más adelante. En cuanto a esos plugins de análisis que estoy comentando, pues tranquilamente podemos incorporarlo como plugins externos. Pero ese sería tema para otro video. Así que déjame en los comentarios qué te pareció esta primera grabación sencilla que hicimos del Keywalk Next. Déjame en los comentarios tus opiniones. Qué te parece, si te va a servir, si te parece útil, si te parece algo básico. Y por sobre todo, teniendo en cuenta que va a ser un programa de pago. Yo te podría decir que la versión de móvil, la versión de teléfono que es en la que está inspirado este programa. Pues como que es un poquito más práctica. Porque, por ejemplo, a medida que vas pasando los presets, ya se van precargando. Y vas escuchando antes de cargar el preset por completo, cuál es el sonido final que te da. Entonces, eso sí sería bueno que lo incluyan por lo menos en el aspecto de los plugins nativos del prior programa. Y bueno, eso fue la primera grabación con el Keywalk Next. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, compártelo, comenta. Porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos, muchísimos samples para tus producciones musicales. Sígueme en mis redes sociales donde estoy compartiendo a diario información muy importante del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando, inscríbete en mis clases virtuales. Sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Escudero y será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.